Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mis pros Mirando arriba diciendo gracias Llama y no le contesto, le gusta cuando me hago el molesto Me comunico solo con... Estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en todos los lugares Dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales Carcigo, hoy tengo a mis amigos Y a ustedes testigos Para verlos Tengo errores que ni se imagina pero casi ni uno cuando hablo de rimas Si lo quieres probar ponga tema y mira, no me niegues que hasta lo bailo su vida Me tiene mal, y me tiene mal Te juro que esa nena si me tiene mal Ahora ni siquiera yo puedo pensar No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a to'a negros diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Estoy peleando por lo mío Ahora si me muero es por lo mío Ahora si me caigo es por lo mío Ahora me levanto es por lo mío Ahora ando peleando por lo mío Tengo una chica que lo mueve en cámara lenta Más lenta Más lenta Y está bien La pista de baile Solo quiero acercarme Así le hago mía mía Estoy mageao' No sé qué me ha pasao' La he mirao' Y eso me dejó noqueao' Qué más da' No me vengo a confesar Pero esa curva no la veo ni en el nascar Ahora ando condenao' Hey, tengo una maldición Hey, cualquier tema que yo hago Hey, condenao' para el millón Hey, condenao' para el millón Hey, condenao' para el millón Y si me enoja si no contesto Piensas que pongo el mensaje no dio Pero mentira mi nena Ya pija el mensaje Y me dejo recalculando Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Y no la puedo olvidar Y no lo voy a ocultar Ando en mi cabeza Como modelo en pasarela Siempre dije estaré mi lady Me volviste crazy De esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para de eso Soy complicada Tengo mi manada Quieren que salga pero no quiero hacer nada Mi cara cansada La gente me llama Ni con una duda me levanto de la cama Las cosas muy simples les voy a contar Ella tiene un pibe que nos molesta No sé si es el ex o el de ahora Pero eso no importa, conmigo ya está Hey, por eso salimos en capucha Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Forever alone pero te vi a vos Y el mundo cambió ya no pienso en na' Siento una emoción y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado No deje estos fugitivos ya na' Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces No sé Porque ahora Yo solo pienso en ti Y ahora Yo no puedo dormir Ey Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Que se fume ese tonto Que no te valora Y encima no te hace feliz Te tiene apagada Y a mi me da rabia Porque eres sol para mi Eso no va No Que ese bobo a ti te trate mal Están celosos de que te tengo pero yo no Ey yo no Basta de gestos Solo entremos a la habitación La habitación Apaga las luces y empecemos con la narración Romeo y Julieta pero con más piquete y más Últimamente ando demasiado loco Miro a la gente y solo veo tu rostro Nunca decidimos separarnos Pero bueno acá estamos intentando olvidarnos de todo Pero con lo dulce no se aprende para nada Ahora por los clubes están pasando mis baladas Que hacen que la nena se me ponga enamorada Ah Pero porque esa mirada No se enoje camarada si ella me miraba Yeah Nunca se las doy porque tengo mi convoy Porque tengo bien en claro lo que valgo y lo que soy Y no valgo diez palos y mucho menos que soy Es real como mirar tu cara al frente del espejo En mi tema yo soy el compositor Querido amigo Como es que ahora no te das cuenta Ella no es lo que aparenta Solo juega contigo Y por las noches algo inventa Y te saca de su agenda Es una maldita mujer Que solo me va a enloquecer Si la veo me altera Siempre me supera Como me modela Tiene algo que me hace bien Y algo que no me hace tan bien Pero eso no me argela Así la aprendí a querer Y no puedo Sacarte de mi mente Y no quiero Hablar con otra gente Y sabiendo Que siempre he sido un tímido Y rozo lo cínico Pa' reconocer No puedo Se aprovechó Se me acercó Tomo mi vaso Y algo raro le mando Y no se que mas Fue que paso Solo eso que al lado mio despertó Maldita descarada Y lo voy a hacer Por mi mamá Por mi papá Por mi hermana Por mi pana Por mis ganas Por la buena Por la mala Por la pena Por macana Por mirada Suelo acobardarme Pero hoy tomo alcohol Ah Quiero comentarle Que no se que paso Ah Desde que salimos Por la tarde los dos A besarnos los dos Hasta hacer el amor Ahora tengo tu alo Ey ma Como estas Yo sigo en este lugar Y no se donde quedas Así que no me vengas a rescatar Yo no se como llegue Solo desperté En una habitación Que no era de mi hotel Entonces me enojé Luego me calmé Porque había algo para beber Una vez que lo hago Me voy a concentrar Y lo voy a aceptar Como si fuera Michael Pero solamente voy a volar Voy a volar Con la 23 No me voy a soldar La tengo ahí Te lo voy a estallar En tu cara te lo voy a patentar Que soy pobre La gente lo vengo a redactar Del pasado Y que en la vida Solo te hemos lo estado Pero niégame Que al verme en la cara Tú piensas en golpe Pero como un loco Me tiene volviendo hacia atrás Pero no sé si esta vez Pero no sé si esta vez Mami no me mueras Te amigrame Así que no se enteres Si surgió un tsunami Para mí es muy easy Para mí es muy fácil Que resuelva los problemas Se me ha vuelto clasico Siendo improvisando Siempre teniendo Fuertes el mando Saben que nunca me ven temblando Porque me sobra el flow Y lo hago Más que sereno Más que pleno Soy todoterreno Tengo ganas de ir al baño Pero no voy Porque ahora me llamas Me llamas Hey mami Te diría vámonos Pero tengo para cuatro horas Por lo menos El tiempo pasa lento Quiero más Tengo más Pero dame más Yo no me conformo Hasta que no quede durado Sé que es algo más Que el loro que suelen mostrar Pero bueno Para ellos soy un problema Si me van a salir Déjame No lo alteres Porque sabe bien lo que conviene Y se viene Con el que sabe que si lo tiene Se me hace de noche Y voy sintiendo Voces que no sé si la conoces Pero me dicen que sin ti Vivir no tiene goces Y no me estoy sintiendo bien Eh 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 Si no me encuentro con usted Eh 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 A mi de en serio No estoy bien Y Eh 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 En casa No te me asome Ni por la terraza Porque afuera hay un virus Que nos mata Encima nos delata Que somos vulnerables Como Patético sin ética Pero bueno Me ha vuelto un frenético Que acá no tiene réplica Y eso gracias a los míos Que siempre están detrás Empujando esta bolsa de carne Que no se deten Ha pasado un mes Que ya no me ves Desde que fuimos a ese lugar En donde no nos conocíamos Pero igual sabíamos Que bien la íbamos a pasar Ha pasado un mes Desde que no sé Donde fuimos a buscar un trago Tengo ganas de ir al baño Pero no voy Porque ahora me llama Me llama Tengo ganas de ir al baño Pero no voy Porque ahora me llama Me llama Ey mami Te diría vámonos